que tal muchachos ya estamos acá en el tunco y nos dejamos caer con tu madre ya nos acompaña la masturbanda por aquí anda juan carlos que pedo juan bien ayer anduvimos por acá el vacío esta duro tu madre ya viene mona ahorita yo me voy aquí traigo un caballo y me voy en ese caballo vamos a conocer cómo está el vacío por el momento vemos que está topado por todos lados y vamos a empezar esta mierda pues vamos pues venga se venga se burlera y vámonos con todo mi perro vamos a ir cambiando vamos a ir rotando el coba el hijo que me hizo el hachazo no es más que me quito el pelo de un lado y me hizo mierda le dejaste vergonza de coba corta vergonza mi perro bueno aquí tienes que estar señora cómo está un gusto conocerla ya no se acuerda de mi verdad nos besamos la vez pasada al suave piso solo por viajar buzo ya han ganado ahí vos ya había venido aquí más de vos no yo el tunco no había venido yo tenía un tunco allá y me lo ponía aquí te lo pisabas o que o sea nunca habías caído al tunco vos mi perro yo no es que el tunco no quede caído no que me ponía el tunco aquí y la gente de la tunca hey me llega maje te vas a saludar a todo el mundo no son tus amigos no son tus amigos toda la gente aquí me llega el vacío pasémonos del camino mi perro vamos haciendo tráfico estamos con Jay y con tu madre estamos retirando con Juana este hijo puta saluda a todo el mundo maje le vale verga hey buenas noches buenas noches vas a disculpar ando a verga a tu madre si el maje se cree que es Nayib Bukele el hijo puta entrando al salvador del mundo gente es verdad esta bonito aquí me esta vergonba si me llega es bien bonito cuanto crees que nos va a salir ahora en la cuenta mi perro unos 10 pesitos jajaja y vos que pedo Branca donde fuiste ayer maje que veniste el tuncoide a la piedra maje el mero peñon maje osea no disco no people no maje fuimos a caco cerote pero lo nazi esta afuera maje el vacil esta afuera cerote osea lo calle es lo recio mientras mas corriente mas ambientes jajaja puta esa no me la podían si es mas asi es el vacil y nosotros que somos blanquitos crees que encajamos ahi mas es si cabrón o parecemos gringos no maje es que los gringos lleven no 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 otra vez eh eh oh tu madre ay maje madre jajaja ay mira maje y la camina siempre me da uno mas grande o una mierda no es que es el flow mi perro enseñales como has venido ponete los lentes perro ponete los lentes de señales ahi presentate esta noche ahorita esta tu madre con jay y los invitados la masturbanda juan no a maje asi se llama la masturbanda el sexual ok la puuta este igual que la chemise, una chemise que antes me quedaba floja y la gorrilla con los lentes hoy va tu madre a explicarle tu outfit gente, agarra el micrófono hijo puta gente miren mi pinta de goku gente ahorita esta, miren como ando yo en los zapatos ven, es otra pinta tu madre es la imagen yo llevo unos zapatos levis al micrófono hijo puta llevo unos zapatos levis ando mi camisa que me la dio ya de goku chino el hijo y mi calzonete y los lentes que trae goritas los trae goritas de tokyo dale huanca, explicate, hay un look tipo multiplaza dale, agarra hoy tu madre me trae un office cerote sin tanto flow mas que todo all money cerote fresco, camisita blanca pantalón, short santa lucía short santa lucía, cerote camisita ah tu madre te la usa mas pelito mas cortado en la colonia cerote zapatos adidas mas los adidas cerote lo estan smith mas dos dolares, vaya gente andamos ahorita una playera fresca mas estamos de vacas literal de vacas un short alquilado mas prestado por ahi patrocinado y pues de los zapatitos mas andamos unos af1 tranquilines ahi ve para pues si agarrar basil y plante cabrón bueno ese fue el office, falta ahorita cova vamos a explicar tu office esto es mas que me me jodio el pelo modo guepardex señores guepardex calzoneta adidas shopping center prada 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 réplica pero prada zapatos adidas calcetines de a dolar vamos a proceder ahora Raul conoce una tienda donde es mas barato la cerveza va miren este es una una pequeña un pequeño consejo que nosotros le podemos ofrecer a usted si usted viene con sus amigos viene con una manada va como nosotros que venimos con la masturbanda gente que consejo le puedo ofrecer yo yo soy de los que le gusta consumir en los restaurantes pero ustedes saben hey órale 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 que los pisen que los pisen que pedo mi perro que pedo suave suave pisando a los locos ah obvio obvio fulanal 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 solo por el ano solo por las pestañas embañadas de mierda espérame 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 que alla anda guayna que pedo guayna que pedo guayna ahhhhhhhhh vamos por ese bajo coro topalo solo por donde cae solo por donde cae solo por donde cae la niña yami ahhhhhhhhh puso 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 aca en el tunco la mayoría de precios eh rondan a ser mas altos de lo que podemos encontrar en cualquier tienda la mayoría de bebidas alcohólicas entonces la vuelta es asi gente en el salvador en esta zona del tunco los precios llegan a ser mas altos de lo que normalmente se encuentran naturalmente en cualquier tienda no? juanca conoce un lugar aca donde los precios de la cerveza tres veces muy barato entonces si usted viene con sus amigos lo mejor que usted puede hacer es traerse su hielerita comprar la cerveza a precio local y irse al fondo ahí de donde esta la piedra del tunco y vacilar entonces vamos a conocer vamos a conocer ese es el equipo de esta noche este es el equipo gente eh que precio tienen ahí las pilseners las de lata las de botella o lata las que sean ah 1.25 1.25 va espereme pues vamos a ver cuantas caben en esa hielera calcula vos unas 30 30 y heladas heladas 30 lo venimos a hacer palijar don 30 le va a bajar chulonas al refri no creo que me alcancen para 30 pero con 30 bolas cuanto compro vos 20 24 va dale pues mas no decirles que hace un caloron peor que en la barbería de cova mi gente hey yo me voy a quitar la camisa esta que me han dado de china que he venido mira que guapas las mujeres que van ahorita que bella ay 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 mira vella esta hembra jaja jaja no pero vella le estoy diciendo tus madre vale vos dale jaja ay mira aquí los mujeres guapas ay ay quiero conocer una cubana va bueno aquí estamos y presente miren topalo mira como estamos tapando ahorita con cerveza y no es mentira porque ahorita tu madre anda pelado el hijo de puta y este maje me quiere quitar el pelo pero maje ahorita vamos a ver la gente como esta el ambiente aqui hay maje ya le mandaron gracias gracias a mucha gente a la gente que nos ayudan para que sigamos hablando mi perro dale echatela agarre el micrófono es un puta si puede metetelo a la bolsa es un puta esta gente o luego quiere que uno yo no tomo gente pero me voy a echar una tope los niños tope lo que ahorita estamos ahorita esta jay y tu madre date la turbo date la turbo esta tu madre anda hablando en arameo el meñique el meñique como fue que dijo miren estas chicas digo estas hembras tu madre tu madre es fácil esta bueno ahorita y el trato es que empezamos tu madre ahorita empezamos porque estamos con jayme y cuando estamos los dos hijo de puta lo hacemos con goku y el hijo de la gran puta yo te meto la vergueta va gente va miren qué bonito de mire mire toda la gente como se mira la pnc ahorita está aquí me está ahorita sacando y es mentirima hay gente toda la gente que pague me mala onda que no voy a pagar me va esa es la onda pide tu suprema por sólo 150 a tu madre a 125 la más pedido ahorita mira mira qué rico mirar la gente como está aquí mira yo esto no lo había visto así y mira qué bonito cuánto vale en esto 3 dólares pero hay que hacer pito en el banco 3 dólares cuánto de 30 tu madre y de cuál es el tema es una obsidiana madre que tan bonita puta 3 dólares comprarle a tu madre es buena onda loco como cuál es tu nombre si el tuyo y el tuyo tu madre la gente aquí dando una vuelta y gracias y me gusta todo lo que vos tenés me vaya ahora ahora la hora les va caminemos tu madre y este cuando es permanente o cuánto vale eso aquí es 20 pesos y pero esta vergüenza aquí estamos dando siempre con todo cuál es tu nombre a Stanley martinez vio aquí para servirles toda la gente gente cuando está la martina pueden venir aquí y puede hacerle todo lo que quieran también que todo lo que quieras también te pueden hacer todo lo que quieran aquí estamos a la orden al sexo tu madre hey let's go ahora no me yo me vengo a ver qué pasa hay gente que yo ya creo que ya español ya no va a hablar más ¿por qué? ¿solo inglés? solo inglés men ¿verdad? 30 valía el reportebrío, el reportebrío 30 valía una de esas imagínate y yo pequé 3 dólares más no, no es que 3 dólares y yo iba a traer dinero men pero la mujer me dijo no porque para el cumpleaños de mi niño vamos a ver qué otra onda pregúntale a él ahí, qué haces, pregúntale hey, yo, hey, what's up men ¿cómo estás? hola yo soy tu madre mucho gusto andas con Jay ahorita ajá oíme qué onda ¿cómo estás? lo que haces vos, vos lo haces perdón pues sí, aquí estoy haciéndolo tu madre hijo, qué es maje ¿qué es eso? un collar ahí tengo varios ya hechos, mira bueno, cómo has visto aquí el ambiente tu madre qué es lo que más te llama la atención aquí mi perro puta, las mujeres que están bien crees vos que te consigas una hora ¿ah? crees vos que le... tu madre no traigo billetes más ¿crees que solo con billetes se puede? ¿ah? ¿cómo estamos? ¿cómo estás? ¡puta hijo puta, qué pedo! don Casaca ¿cómo andamos pues? hey, qué gusto verlo ¿me recuerdas? sí, claro maje hey, ¿cuás saben? el comamierda, ¿cómo le dices? el que no, el tu madre ¡máje, máje, máje! ¡ay, no creo que el comamierda! ¿cómo andamos pues relajados? una pequeña re... ahí eh, salud otra vez, canal DJ gran amigo grabamos con a... ya no existe la maje, ya no existe me dijo que había tenido... vale verga, sí, sí con el mejor de El Salvador, así es ayer estuve en Guatemala y aquí andamos oyendo este, miren a la gente allí de... de la USA, por favor yo soy de Los Ángeles, California los invito a todos que vengan para acá de pisar a los locos ¿ah? a pisar a los locos puta, ya me... ya, como dijo aquel, ya nos exhibiste ¿qué pedo? que el día me llamaste, maje ¿a dónde? en la broma, perro ¡ah, vos! ¿quién eras vos? Mauricio Garza ¿y qué broma te hice? de los carros arruinados ¿pero me descubriste o caíste? sí, maje no sé, te descubrí órale, perro no sé quién te hizo la broma, mi perro valiendo verga bueno, aquí ya nos vamos adentrando en la zona oscura del Tunco ya vamos entrando aquí a la zona principal en la playa del Tunco buenas noches, bienvenido ¡y, es mentira! ¿qué vos sos, mi amor? ¿qué quieres, papi? yo soy tu madre no, hijo vos sos mi mamá sí el que te hizo vivir el que te hizo mujer ¡ah! ¿cómo es tu nombre? Paquita, la del barrio de El Salvador ¡ah, tu madre! ¿ya no vos no es la mexicana? la tuya no, no soy mexicana pero soy marciana ¡ah, tu madre! ¿vos venís de otro mundo? no, es que soy una mujer marciana ajá sin chiches y con macana ¡ah, tu mujer! ¡eh, maje! me llega, me llega tu vacío me llega y gracias ¿y, bechito? ¿ah? ¿de dónde viene usted? bechito, bechito bechito ¿de dónde viene usted, papi? ¡tu madre! ¡coma le voy a dar un beso, maje! ¡ay, guaputa! ¡ah! ¡este, mira! ¿usted puede hacernos...? soy varón, tu nombre, tu hogar no, no soy invitador de... ¡yo creo que son mi mujer! ¡que bruto! ¡jajaja! ¡ah, maje! ahorita estamos... está Jay conmigo y ahí está tu madre ¡ah, vos sos tu madre! sí pensé que me estabas diciendo tu madre pero te decía la tuya ¡vámonos! ¡vámonos! ¡gracias! no, no te preocupes, papi ahí estamos, Jay ¡buena onda! ¡cuidate, papi! ¡puta, maje! ustedes, toda la gente a mí me habla ahí ¡buena mierda, maje! Juanca no tiene talento para grabar para nada ¡miren! aquí con burtos ¡jajaja! ¡vamos, vamos! ¿cómo ves el vacil, tu madre, ahorita vos? ahorita lo llevamos al trabe, maje ahorita no sé si... ¡hí! ¡tu madre! ¿el qué, el qué? ¡estas mujeres están bonitas, maje! ¡hí! ¡tópenlo! ¡tópenlo! soy tu madre ¿por qué no me contesta nada? traeme, traeme es una buena, bebé le da miedo, le da miedo estoy trabajando ¿eh? hoy te llevo subímela al carro porque me vi, me la llevo a ella ¡jajaja! ¡tu madre! ¡eh! ¡eh! se me cayó hijueputa ¡eh! ¡gracias! no, disculpen, ma no, no, no no lo quiso suspender, ma pero... ¡vámonos! ¡vámonos! ¡ay, mi puta! ¡es que sos abusivo, mi puta! sos pendejo ¡ay, qué cagado! gente jajaja ¡dios santo! va, ¿qué es el vacil ahorita? ¿ah? el bepleado es allí lo mandó ¡ah! así dijo así dijo, ma bueno, gente ¿qué dijo tu madre, gente? casi no alcance a escuchar mucho, la verdad ¿qué dijo, ma? ¿qué dijo? ¿qué dijo? subímela al carro que yo me la llevo ¡jajajaja! no estoy trabajando, le hice ¡jajajaja! sí, es pendejo ¡es vacil! ¡es vacil! hola, hola dele, dele hola, hola ¿lo encontraste? ¿lo andamos buscando? ¡siii! ¡oy con! ¡el mejor! ¡gracias! muchas gracias ¿y a quién voy a llevar, ma Todas las mujeres están acompañadas, más que me pueden dar una gran vergueada, yo no creo, vamos a buscar una viejita de unos 80 años, venga Pacocho, y que puedo hacer ahorita, nada, va, a tu madre, me van a dar, me van a dar, ay, fue la gran puta, me tiraron un bolado de una pizza, de la gran puta, a ver quién es el culero que me lo tiró, que se enfrenten de mí, yo las mujeres que no tengan hombre, no que tengan hombre, yo no quiero, ay, venga, 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 aquí el dúo, venga, 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 retírame el contado, venga, venga, jolo, platicar quiero, vaya, venga, 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 jolo, una pregunta le voy a hacer, no quieren, no, no quiero, ¿ah? No Yo hago estas ondas cuando ando con él, pero no es para hacer nada mal, va, órale, y dale, qué te pasó, qué te pasó, qué te pasó, qué te pasó, yo te voy a enseñar cómo, mira, va, puta, este hijo de puta, por gusto, gente, a mí me toca hacer todo, si al final es mi canal, va, gente, le tiraron una corcholata allá arriba, gente, se dieron cuenta, mire usted, venga, 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 por favor, venga, venga, es su esposa, es su esposa, Ah, pues no, no se puede, y es su hija, pero es menor todavía, ah, pues no se puede, es que ahí tengo un amigo que anda, anda con ganas de conocer a alguien, sí, menores tampoco, gente, menores tampoco, no se puede, gente, es peligroso, ¿saben por qué? Nos van a meter presos, y tomen en cuenta eso ustedes también, gente, madre, ¿y usted qué anda haciendo aquí, dígame? Aquí, vamos paseando en el tunco Mire, ¿usted tiene esposo? Sí ¿No está soltera? No ¿Ni dispuesta a conocer? No Mire, yo ahí le tengo un muchacho, mide dos metros, medio pendejón, chelito, dinero no tiene, la mona la tiene un poco corta, pero le podría ofrecer buen sexo, diría yo, la verdad No, 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 va, por ejemplo, una amistad, con besito, no, sin besito, sin besito, sí, solo la amistad, va, pero estaría dispuesto usted a conocerlo, sí, está bien Te traigo la primera propuesta de la noche, conocerla, él dijo que era una amiga, hola, ¿qué tal? Bien, bien Ando conociendo amigas, ¿cómo se llama usted? Daisy Yanira Orellana Un gusto, mírame, Carlos Ah, mucho gusto ¿Anda vacacionando? Sí, vacacionando en el tumbo Ah, vaya, qué bueno, ¿y aquí es de Salvador usted? Sí, así es Ah, vaya, qué bueno, ¿cuántos años tiene? Ah, 56 Ah, yo tengo 28 Ah, ¿cuánto? Es un placer, es un placer ¿Y ha tomado? ¿Le gusta tomar? No, no, no Ah, yo le iba a dar una cerveza, pero no le gusta Está bien para mi hermana Ah, no, pero yo a usted la quiero dar Ah, bueno, no Mucho gusto Un gusto, un gusto Gracias, igual Gracias ¿Qué es lo que no te gustó de ella? Que no me gustó su nombre, ma ¿Cómo se llamaba? Zayda Pues no, porque todo lo demás Está bien Se iba Vamos a seguir buscando Venite, coba Venite, coba Vamos a seguir ¿Cómo? Solo Dios hace el hombre feliz No, pero fíjate que Yo te voy a decir algo, ma Y eso es verídico, mi perro Muchos hombres en la vida Buscan a la mujer con el cuerpo perfecto, ma El mejor culo, la mejor cara y toda mierda Pero, ma Eso no es todo en la vida O se arruga No, aparte de que se arruga Y qué tal si tiene malos sentimientos Y qué tal si no cocina bien Y qué tal si no te hace las cosas con amor No sirve de nada, mi perro ¿Qué tal, muchacha? ¿Cómo está? Todo bien Mucho gusto ¿Cuál es su nombre? Rocío ¿Cuántos años tiene? 33 33 ¿Soltera o casada? Comprometida Madre, la verdad la veo complicada, mi perro No vienen solas, ma No vienen solas, ma No vienen solas, ma Hay buenas Filetes, pero no vienen solos, ma Qué difícil, ma Sí, ma Sí, sí, sí ¿Y qué clase de...? Y gringa, ma Por ejemplo, ayer Raúl conoció una polaca, ma Se ahogó tu madre Vaya, ahí viene una muchacha, ve Vamos a preguntar a ella Espérate No, se ve cara de comprometida, ya Sí, cara de que me va a pegar un gran... Hola, usted Mira, anda con su esposo Ah, va, pero es que... Ah, ¿su esposa? Sí ¿Su esposa? Sí Ah, pues no, ya no puedo, olvídelo ¿Por qué? Es que le tenía aquí un muchacho que le quería presentar yo No No Pues darle vuelta, puedo Puta ¿Y tu madre qué es? ¿Cómo es el vacil, ma Pues la verdad, ma Es como yo Es que, ma Es que, ma Es que, no Yo ya no soy de estos vaciles, ma Honestamente ¿Qué soy? Yo prefiero estar en mi casa, ma Eh, ma Es puta Con la casa en la que tenés No hagas de salir, ma Tengo ganas de que llegue la gente, va a ser Pero el vacil aquí ¿Tú cómo lo ves? Para la gente que la usa, ma Quiere venir a vacilar ¿Qué le puede decir a la gente? Yo siento que son muy altas las expectativas Y muy poco lo que ofrece, ma O sea, ¿qué te puedes encontrar? Esta playa Cerota, llena de piedras, ma Como que es pendejo uno Y ahí los bares, ma La gente toda amargada, Cerote O sea, la gente aquí El servicio al cliente, ma De la mayoría de estos restaurantes Se creen superiores, Cerote ¿Más, los meseros son rogados? Más, los meseros son mierda Te atienden mal, Cerote Como que si le estás fiando, ma Culero No, y se te quedan viendo Como que vas a entrar a robar, Cerote Puta En otros países Y gente, aquí Los meseros te quieren timar con la cuenta La mayoría de Yo la verdad Ayer nos querían zampar un vergo de cervezas En la cuenta, ma Yo voy a pagar cervezas que me he tomado Pero si no me las he tomado Porque puta las voy a pagar Y como los meseros Te ven a verga, ma Te quieren meter la pija Gente, yo Les recomiendo que venga Y arme su vacil Pero si quieren ir a los bares de acá Se creen exclusivos Los quieren mandar a la mierda Si usted no anda bien vestido Los sacan Gente salvadoreño Común viene a disfrutar, ma No viene a tirar facha ¿Qué pasó, ma? Ayer no dejaron entrar un par de amigos, ma Imagino que los bares han subido su estado de calidad Cerote está bien Pero Cada quien, ma Los meseros son culeros Atienden mal, ma De la mayoría de estos lugares, ma De la Bocala no, ma La Bocala no me quejo Yo pienso que Como que el lugar es muy famoso Y tiene muy poco que ofrecer Mi punto de vista Oh, no sé si ya pasó la época Donde yo disfrutaba estos lugares Pero Es que es cuando estábamos Pichos, peinábamos el tunco Cerote, ma A mona Vos te ibas para allá Cerote Vos te ibas para acá, ma Raúl Por allá, ma Nos encontramos a las 3 de la mañana Bien vacilados, ma Bastábamos una hora de ida Ordeñados a veces, ma Y así, Cerote Ma es que peinamos este lugar Hijo de puta, ma Hasta el punto que hoy venimos una vez, ma Antes veníamos todos los putos días ¿Sí o qué? Todos los días, ma Todos los días Era venir al tunco todos los días, ma Oye, hemos crecido, ma Y luego la playa sigue siendo vergona Pa' venir con tus cheros, ma Ver el son Pero si venís, ma Que te vas a ver Aquí no es Cancún, Cerote Aquí piensan que sí Pero no, ma Venga a disfrutar Su expectativa no la ponga altas, Cerote ¿Por qué? Tampoco, ma Va a ser el vacil de tu vida, pues ¿Me entiendes? Pero venís a disfrutar Traete a tu gente, Cerote Traete una hielera, ma ¿Verdad? Topa de birria Cerote Y disfrutaba, papi, va Más, echémonos un par, pues Disfrutaba, ma Y disfrutalo, ma Ayer me estaba mencionando, Juanca Que él vino Y que no dejaron entrar A un grupo de amigos Porque iban vestidos De cierta manera Yo pienso que eso está bien Porque Ayuda a hacer un filtro Sí, solo hay cinco bares cabrones Aquí en la orilla, ma ¿No crees que...? Es que también no vas a venir vestido Como que sos pendejo, ma No, venía en calzoneta, ma Chor, llina Centro ¿Qué más querías, ma? ¿Sabes por qué? Porque quizás andaban tatuados, ma Todo el pedo, ma Quizás eran tatuajes mal hechos Pero de qué sé yo, ma El búho O sea, mira, ma Si vivís en El Salvador Venís una vez Divertido Venís dos veces Ok Venís tres Ya valió verga, ma Pero es que de ahí Está en la discoteca, ma Pero yo personalmente no O sea, no sé No me gustaría ir La verdad No sé si no es mi vacío O qué, pero Pero bueno Zampémonos aquí Aquí vas a dejar las patas, ma Aquí te paras mal y Dejadas en los hícos, ma Vaya, miren acá, por ejemplo, gente Lo que les decía ¿La cola para entrar acá, José? La cola para entrar Tu madre A ver De ahí, tranquilo, gente Tu madre Anda con un amigo mío Ya va a venir Ya va a venir Esta es la cola para entrar al bar Tu madre Juega a la verga Hola Au Va, ese es el vacío Explicar ¿Cuál es esa cola, José? No, ma La verdad, no ¿Josí? No, ma Ni avergazos Ayer estaba a la mitad Y no la hacía, ma ¿A dónde el perro? Ahí, en el directo ¿Qué? Ahora ¿Directo de qué es? De Twitch ¿Qué pedo? Órale Una foto Dale, dale, dale Pero espérame Que voy a encender el iPhone Dale, perro No me vayas a sacar Allá, el culo No me vayas a sacar Allá Ay, Dios mío, gente Bueno Aquí, por lo menos En esta parte, gente Ya está mejor el suelo Si se dan cuenta Lo que sí, gente Es el de verga Esa discoteca Yo personalmente, gente Ya no lo disfruto Soy honesto Si a ustedes les gusta Pues ya vieron el vacío Ahí está para que ustedes lleguen Mis primos ¿Qué putas se hicieron, ma? Bueno, se perdieron Sigamos caminando Yo no lo disfruto, gente La verdad, ma Tu madre anda bien Trabado, ma ¿Vos qué pedo, ma? ¿Cómo ves el vacío ahorita? Suave, ma Tranquilo, ma Tranquilo, ma O sea, ya estaba lleno, ma Ajá Quizá hay áreas específicas, ma A huevo La gente puede ir a vacilar A tu madre no le dan nada Baje Qué pendejo Vaya, hasta aquí llega ya el Tunco Esto es todo, ¿ah? Hasta estas letras de acá Va, imagínense Esto es lo único que tenemos acá En el Tunco Si ustedes se dan cuenta La mayoría de zonas para beber Para bailar Para vacilar Eso es todo, mi gente Y ya Tranquilo Y la verdad Lo que yo les decía Es Como ¿Cómo estamos? Suave Pisando en la playa Los locos, mi perro ¿Cómo estamos? Ya sabes Siempre al cien Órale ¿Qué andas haciendo, mi perro? Nada Disfrutando de la vida Como siempre Órale, órale, órale No, son completos Órale Si se hace el trabajo Se hace completo Ya se sabe Contame ¿Cuál es el vacil aquí, vos? No, relajado Andar ahí con los amigos Y familia Echámosle la chela No, ojalá No, no bebo No, no bebo Cazaca Cazaca No Oye, oye ¿Cómo levanta fariseo Este ma No, hombre De falsa perspectiva No, pero buena onda ahí Órale, buena onda Gracias ahí Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo Ya quieres pisar tu madre Grabá, grabá, grabá Ya quieres pisar Quieres pisar Quieres pisar A los locos Cancha de tierra Soy tu madre Yo soy Él es mi madre Yo soy su padre Hola ¿Qué onda, Pec? La hueá Que soy yo queriendo bailar Que roce 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 el tamal Beso 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 Un beso de verdad, un beso de varones, dale, 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 ay Dios Ay Dios mío Madre ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Madre ¿Qué te pasó? Estados Unidos Tu madre ¿Y el número? ¿Cuál número? ¿No le pides el número? PNC Dice que le pide el número y le dio el de la PNC Ay Dios mío Pero sabe, es bonito, sabe que un beso no es nada Dale, decíle a tu esposa que no es nada, un beso mi perro, decíle, decíle a tu esposa que un beso no es nada ¡Mujer! Ya tengo otra No, Madre No, pero, oíme La gente así, uno lo conoce a uno, Madre Vos son un gran culero, hijo de puta Este hijo de puta, son una mierda No, pero es un basilmen, un basil, un basilmen Madre Esta calle es súper bien, Madre ¿Dónde me caí, Madre? Que así fuera todo, qué vergón, Madre La verdad ¿Cómo te venías aquí, Madre? ¿Cómo va a ser la delbergue, Madre? No, esto está bien vergón, Madre, la neta, la calle Eso sí lo aplaudo, gente, lo aplaudo Madre, hay fogata allá, ve Hay una fogatilla ahí ¿A dónde, mi perro? Ah, qué vergón, tienen una fogata ahí, ve ¿Vamos a la fogata? Pues vamos, nos vale, Verga ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Simón ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué vas a decir el de la fogata, o? ¿Qué onda? Relajado Simón ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo estás, hijo? ¿Echaste ahí, perro? Tiraste al fuego ¿Cómo? Tiraste al fuego Simón Salta al fuego, mi perro Pues sí ¿Y eso ustedes, aprendieron eso? Sí Órale, órale ¿Y es mentira? Ahí lo he visto, ya no lo he visto ¿Y es mentira? ¿A mí? Órale Es que ahorita Cabala, broma, va Es que mira, ahorita venimos, este hombre es casado Y acaba de besar ahorita a una mujer en vivo Sí Entonces venimos a quemar sus pecados ¿Cómo vas a empezar a perdonar ahorita a tu madre? Tu madre ¿Y cómo vas a perdonar? Si un beso es un beso ¿Y cómo que le ha cogido, no? Joder, madre Tu madre es tu madre, madre Contame tu madre, ¿cómo te has sentido ahorita, madre, en lo que va del en vivo? Hay gente Me he sentido hecho mierda, men Jajaja Porque este hijo de la gran puta Jey Solo mierda hace Puta, mierda Hace esto, hace esto Ya, me vale, verga Va Ahora Jey, me dijo, más 200 dólares te voy a tirar Jajaja Jajaja No No, no No le quieras poner precio al beso, hijo puta Para que no te regañen ¡Y es mentira! Jajaja Ey, que vergón, este se vacila, de verdad Si, a huevo, maje Se siente como que el cuerpo se acondiciona, va Al calor ¿Y para que no te echa piedra, maje? A huevo, la gomita, va Y la cerveza Ya hay AlandaJuanca, vamos a beber, pues Ese es el día, va ¿Él es qué? Es de Izalco, eh Es de Izalco, se convierte en mono Sí ¿A qué hora? Ya faltan dos horas para las doce Tu madre, maje Si, va a ir a pisar a todas las mujeres, maje ¿Cuáles mujeres, pendejos? ¿Cuáles mujeres, pendejos? No va a comer en mono, pues Tipo, guoco Tu madre ¿Tú hijas, tu puta? La tengo miedo a tu madre ¿Y si te dejas tu mujer, qué vas a hacer tu madre? ¿Si me dejas mi mujer? ¿Me va a hacer mejor? No seas pendejo el mister lo vi en un corto tambien lo vi en un video si con soya ajá con soya andaba grabando una vez pa si pero ahi tengo otra mujer de repetir conmigo di? no mas repetir di? tu madre no como madre repetir di? tu madre seado ah mas si es divorciado si pero con yo esto es mejor que bonita es la vida la verdad mas ya estoy apreciando el live de ahora mas es que mas reir a mi me da vida mas no se a ustedes los del chat pero yo cuando me rio siento que como que renazco reir y que te hagan reir pero apuren a tu madre tambien denle regalo mas mañana quiero hacerle un regalo a mi hijo po esta gente oye me va mas y en tiktok te manden tu madre mía a la gente ya no le pidas ni mierda mas y vos me debes 100 baras en tiktok te manden a vos si que me vienes tiktok hola 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 ven 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 gente 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 venga hola como estan? bien gracias cual es su nombre? patricia patricia tiralo aqui veniii enfrente ya va saliendo tiktok no hoy estamos en video fíjate gente ella 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 no yo no es tiktoker ella es influencer en guatemala bobby en guatemala si vivimos las 3 en guatemala en que lado viven? en izabal en que zona? izabal puerto barrios en puerto barrio no yo te digo porque mi mamá iba a todos lados ajá y como vas a 1,2,3 y 4 a eso me refiero ah bueno yo he ido a guatemala he ido a hondura me entiendes? un saludo para todo guatemala a dios va un saludo tírelo dios ay 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 y usted? un saludo a guatemala toda la gente a usted saludo a guatemala bye bye entonces toda la gente me tiene miedo vamole vos tu madre me y como que le hago algo malo porque estoy tirando lo que es puta no me va a caer de vuelta man te voy a poner una misión te voy a poner una misión esta noche tu misión de esta noche es conseguir un numero de telefono ¿cuándo son? tu madre vos la mierda la madre ajá es ligero ligero lo hace dale pues quiero ver hola buenas noches buenas yo soy tu madre mucho gusto ¿cuál es su nombre? Mariela Mariela ¿cuál es su numero de telefones? ay no tengo telefono ya nada no tengo denle telefono dice no no tengo solo el de mi esposo vaya ah bueno ah entonces el numero de ah no no es privado es privado entonces bueno es un gusto igualmente mucho gusto que esta grabando ahí claro mucho gusto un gusto y verla que bueno que anden disfrutando también va y el esposo estaba en la parma me podia montar verga hijo de puta tu madre jajaja ¿como se llama? tiene su numero no va bien sabe entender de pregunta ¿como que no tiene telefono? 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 caminamos caminamos veni 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 tranquilo macho es que se quiere ir a tu mano ¿no? ¿que le van a hacer? ¿como que no tiene telefono? corazón jajaja jajaja yo pedi un numero iba a derja jajajaja hola 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 es que este vivo pero es que queria tomarme una foto con el ¿con quien? con Jay si pero me da pena salir va mire pero antes que tome la foto con Jay ajá denme un numero telefónico porque eso es lo que me ha pedido Jay ahorita yo soy tu madre ahhh vaya si el número el 76 que lo van a escuchar si ahorita te piso vamos venite hay que ver cómo me ha hecho reír mira es que yo te voy a hacer una onda si no hacemos reír a la gente entonces qué pedo estamos nada y yo cuando yo estoy gay y tu madre es otro de ver que más si ella me dijiste vos que dice que jane fue su novia quien dice no lo conozco no 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 es que mire ahorita yo tengo un amigo él tiene cuántos años 28 años soltero 2 metros con 10 mide blanco diseñador va al gimnasio o sea buen prospecto la verdad el tamaño de la mona no sé no le sabría decir pero me imagino yo que por la altura ha de ser dotado tu madre es vos y no 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 pendejo que no te ves y él ahorita anda en búsqueda de conocer a alguien lo quiere conocer aquí quédese lo mismo incendié jugando contigo como si puede ser 10 siento que ya no estoy en tu corazón ahora estoy en tu pie logándote en el tequila veniste veniste no hay problema dice va aquí está el muchacho y yo carlos saladoreña ha ido a vacacionar a bailar a vacilar a beber a que venir a pasar el viernes santo como se debe sin comer carne jajaja es mentira como la convencieron estos muchachos que son corrientes no no me convencieron que me dijeron hicieron trampa entonces me dijeron te vamos a conseguir novia hoy me dijeron así vea entonces si usted no estaba enterada es mentira ya me llevan habla vos no 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 mire un gusto emily cuantos años tiene 22 de 28 me contaron es que me pasaron el perfil vio la foto no a ciegas entonces a ciegas ha sido todo por fe y que le pareció el resultado por fe bien no decepciona no decepciona de que departamento la libertad usted es lugareña si andamos aquí cerquita disfrutando que bueno un gustazo un placer cuídese hay gente 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 ahorita estamos activos ahorita el número que paso con el número que paso con el número te voy a hacer una cuestion vos no estas bien aquí tu madre tu madre este juanca es por gusto ahora que pedo ahora la mujer que lleve una blusa algo pendejomba mi gente dale 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 te piso te piso que pedo como esta el vacil aqui al suave gran fila cerota para este lugar esta lleno cual es el vacil aqui? ahi esta el cumpleaños ahi esta el cumpleaños a huevo ese es el vacil a huevo no es el lugar es uno va? solo por el ano a huevo uva uva guata tu madre uva uva guata que pendejo tiene el super de verga orale buena onda que se llama el after party con Jack? es con la amiga party con Jack? es con la amiga hay un party despues del party dale dale tu madre con el culo dale dale madre no viste vamos a tirar va a cambiar la rola tu madre como va a quedar la rola? uuuu perro ve? uuuu piso voy 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 sin estres piso puta piso culero gente no hay llena yo te lambo toda por el NOA casa que yo te lambo a este maje a este maje a este maje dale dale abrile abrile hey hey tu madre dale tu madre dale tu madre dale tu madre abrile la boca abrile la boca dale 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 vuela la puta se es verga mi perro se es verga orale ahora el mero aleco si boluda de donde sos? de Chile de Chile, como te llamas? tengo la pura cara gringa como estas culián huevon? todo bien que te parece El Salvador? increible esta bueno El Salvador cuantos días llevas aca? jaja mira te gusta el kudai? 6 meses multiplicado por 30 no mas llevo como 7 si? vacilando y ya has besado un salvadoreño? nooo no se te antoja? si y ese que tal? que te parece el? esta bueno a ver un bechito ay mama no pues porque yo te he dicho que yo no es besado salvadoreño ah bueno va a llegar el dia yo soy chilena yo soy nada�uma eh no puta clinical la oportunidad es tu vida hijo de puta tu madre y dice que no es el pendejo la oportunidad es tu madre Le brillaron los ojos gente Le brillaron los ojos Un abrazo nada más Un abrazo Yo lo doy gratis Un abrazo Un abrazo Tan cerca y tan lejos Miren, miren, venga Un besito en la mejilla a tu madre Un besito en la mejilla a tu madre Vos no aprovechar la oportunidad Quería el cigarro, dijiste A tu madre Qué bonita, me trajiste el cigarro Círculo de maje Estamos viendo en el vivo, le digo, vamos a dejarle el cigarro Después dicen que yo soy No más A tu madre Me trajeron el cigarro gente ¿Quieres fumar? La mera verga, paquita gente Aquí estamos pajaritos lindos, mira Divirtiendo a la gente en el tunco Llevamos 15 días aquí Trabajando Trabajando Le falta un vergo Gente, gente, gente Ahorita está tu madre ahorita aquí Necesitamos ahorita un vasil más Me ayuden Me ayudó Oh, será hondureño Qué perda Bien pirata Ahí viene ella, bueno vámonos Falta ahí tu madre, ahí viene tu madre Ahí viene Juanca Órale mi niño, buena onda Vámonos Así que mi gente Así que mi gente Así que ahorita nos vamos Gracias a todos los que están acá Y nada mi gente A la verga tu madre Ay tu madre no lo hace a las 7